En el día de ayer, un fallo de la justicia tucumana, finalmente suspendió la elección y se sabe que ahora el kirchnerismo va a intervenir Tucumán por dos años si se anula la elección. Esto lo dijo el apoderado del Frente para la Victoria Provincial, Marcelo Caponio, sostuvo que la Presidenta va a disponer la medida si la Corte Suprema sostiene el fallo que anuló los comillos a gobernador. Esto dice, van a presentar una apelación y van a pedir la destitución de los jueces del fallo a partir de lo que sucedió en el día de ayer. Por eso mismo, estamos en comunicación con el abogado constitucionalista Félix León. Doctor, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Sí, buen día. ¿Cómo le va, Oficina? Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? ¿Cómo? Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por permitirme comunicarme con los bonaerenses. Bueno, ¿qué opinión tiene sobre esto que pasó en el día de ayer con este fallo de la justicia que tan duramente salieron a pegarle desde el oficialismo? Bueno, creo que el fallo de la justicia tucumana de la Cámara de Condición Administrativa es impecable, porque analiza allí objetivamente circunstancias que permiten sospechar con firmeza y que son indicios graves de que ha habido un fraude muy fuerte en la provincia de Tucumán para asegurarse la continuidad en el poder del alperocheguismo. Pero, bueno, lo que se están diciendo, que la presidenta quiere intervenir en la provincia, sí, la provincia puede ser intervenida, pero no para echar a los jueces, como dijo, como pretende la presidencia, porque han actuado en forma intachable los jueces. Además, han sentado un precedente muy valioso, que permite uno generar otra vez confianza en la justicia, la actitud de ellos genera confianza. Ahora, Aníbal Fernández decía... Recordemos que ahí se... Repentinamente se descompusieron los videos de que permitían controlar los movimientos dentro de la Junta Electoral de las urnas. Qué casualidad, ¿no? Cuando estaban haciendo recuentos, se alteraron las máquinas. Luego, ha habido también urnas abiertas. Obviamente, donde se manipulaban, sacaban los otros que se ponían otros. Ha habido quema de... Y si bien eso tuvo un porcentaje seria... Pero de cualquier manera, fue un hecho también bochornoso, muy impactante, la quema de las urnas. Entonces, aquí con todos esos elementos, no se puede menos que alabar y disponer que se haga una nueva elección con un control total y absoluto del pronunciamiento de la ciudadanía. Creo que esto es elemental, es un fallo realmente notable de la Cámara de Condición Administrativa Tucumán y el gobierno, como siempre, se cree que el 10 de diciembre va a continuar en el poder. Por eso, por ejemplo, han hecho un presupuesto para dificultar la gestión del próximo gobierno. En fin, como si no se resignan a dejar el poder. Y entonces, esta intervención no es una intervención para mejorar la situación en Tucumán, sino para empeorarla, porque busca la destitución de los jueces que se atrevieron a declarar la nulidad de un comicio que todo el mundo está persuadido y convencido por las cuestiones que se han advertido, que hubo un fraude espantoso en la provincia de Tucumán. Ahora, hoy Aníbal Fernández, candidato a la provincia de Buenos Aires y por supuesto también jefe de... ¿Cómo no lo escucho bien? Aníbal Fernández, candidato a gobernador y jefe de gabinete a nivel nacional, habla de un golpe de Estado judicial, lo que está pasando en Tucumán. Pero siempre, mire, los regímenes autoritarios son todos iguales. Siempre y cuando hay alguien que los molesta o dice alguna cosa que no le gusta al gobierno, son destituyentes. Recordemos que esa es la figura del comienzo de la gestión de Kirchner. Cada vez que había algo en la oposición o una manifestación, o sea, destituyente. Y bueno, han pasado los años y nadie planteó la destitución del gobierno. Todo lo contrario. El objetivo siempre fue que este gobierno debía concluir su mandato como corresponde con la constitución. Nunca hubo conspiración contra el gobierno, jamás. Son esas cosas que dicen para tratar de crear un clima y que pueda justificar los desmanes que tienen previstas hacer la gente del gobierno. Además, Aníbal Fernández también ha indicado para hablar, porque Felipe Solá justamente denunció en la Proye de Buenos Aires la fraude. Y el fiscal Dilelo, cuando lo escucha Felipe Solá, dijo, sí, vamos a investigar. No sé qué estará haciendo, si se está llevando a cabo ese investigador o no. No, todavía no se sabe nada de eso. El fiscal dijo eso, que se iba a investigar. Quiere decir que encontró, sostén, cierta verosimilitud a lo que legaba Felipe Solá. Entonces, no hay que ir a Tucumán. Aquí, en la capital federal, en las PAS, hubo fraude. Y te voy a contar un detalle nomás. Aquí, dentro de una persona de mi conocimiento, que tiene una librería, la hija votó por Macri. En la urna donde ella votó no había un solo voto de Macri. Por lo menos tiene que haber uno. Sí, uno tiene que haber, claro. Por ejemplo, en un colegio acá del centro, Rodríguez Peña y Lavalle, no se hizo cargo, no estaba el presidente de la mesa. Entonces, la fiscal del Frente por la Victoria asume la presidencia de la mesa. Entonces, otra fiscal de otro partido le dice, bueno, no, vos sos fiscal de un partido, no podés ser presidente de la mesa. Callate, porque si uno a la cámpara te va a hacer boleta. ¿Eso no es destituyente? Entonces, ¿qué es destituyente? Hacer fraude destituyente. No pedir honestidad y transparencia en los comicios. Eso no es destituyente. Entonces, creo que, si hay de la decisión de la Cámara, muy probablemente van a apelar al tribunal, a la corte de la provincia. Pero de esa decisión se puede apelar ante la Corte de Justicia Nacional, porque, como está en juego una cuestión federal, es decir, la forma republicana de gobierno, y entonces puede intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya ha intervenido en otras ocasiones sobre cuestiones relacionadas con el proceso electoral en las provincias. Gracias por atentarnos, doctor. Muy amable. Muy bien, profesor. El doctor Félix León, abogado constitucionalista, tiene una visión de que ha sido un fallo impecable lo que ha pasado en Tucumán. Sí. Gracias. Gracias.